No podemos empañar, empañar primero Le echamos el tanquito El tanquito primero Quiero dejar el tanquito Es también el tanquito Vamos Abrimos el pañadito Vamos a cambiar el bebito El bebito tiene que estar inquieto El bebito no se deja, esto, con hielo Y estamos abriendo al bebito Luchito Luchito está tomando un sal, creo Está feliz ahí Allá, estamos abriendo el bebito Vamos, le volvemos el pañadito Ahí Y ya estamos Y le ponemos el pañadito Y ya está Acá está, acá está Ahora sí, listo Ya está el bebito Ahora el bebito, ¿qué tiene que hacer? El bebito va a ser grande, ¿no? Ahora vamos a vaciar ¡Vaciar! Oye, se ve una maña de carrera Arriba la miadita Otro vuelto, ¿qué vueltas? Otro vuelto Haz tu patalleta Y ahora sí Ahí, para una musiquita Listo A ver El bebito, después de gatear, llora A ver, ¿cómo llora el bebito? A ver, venimos más acá El bebito viene más acá El bebito luchito por acá Eso Maseando Puega, tío Y ese bebito ya se va a caminar A ver Ahora ¿Qué le toca? Cuando tienen hambre, ¿qué le damos? El biberón El biberón, ¿no? Vas a venir y le vas a decir Vas a venir llorando Y le vas a decir a mami A la mami nati Le vas a decir Mami, mami Y así jalándola Y ya jalándola de la pierna Así como bebito Haciendo tu berrinche ¿Sí? Mami, mami, mami Llorando Y tú le vas a decir ¿Qué quieres, hijito? Mami, mami Quiero teta Tanto, ¿ya? Y luego le vas a decir No Yo quiero teta No Así no se piden Y ahora Si te dejan convencer Le dan la teta Si no Ya Vamos entonces El bebito hace su berrinche A la vuelta de tres Primero empezamos llorando A la una A las dos Y a la tres Oye, ese bebito Está muriendo Creo que A ver Vamos, de nuevo Pero él está así, mira Está con la mano sacada Y ya se ha ido al baño Pero está compañera, hijito Vamos, de nuevo Mami, mami Quiero teta Quiero teta Quiero teta Quiero teta Quiero teta Ahí está el bebito Toma, toma, toma Toma tu teta Voy a estar haciendo Su berrinche Ahí está Así borrito Eso Ahí está Tomando su teta El bebito luchito Ahora sí Ya tomó su lechecita Y después ¿Qué le hacen a los bebitos Cuando toman la leche? El chanchito Se les saca el chanchito Vamos entonces Nos recortamos en las piernitas De bonita Así Bonito Y te contadito Eso Y le vamos a sacar El chanchito Bonito ¿Sí? Vamos A ver A ver ¿Cuántos chanchitos Quieren que salga? Tres Tres chanchitos Vamos entonces Tienen que salir Tres chanchitos Le tomamos la La espantita Así bonito Eso Y vamos a mover primero A ver Otro chanchito Y el otro Vamos a ver Y ahora sí ¡Fuerza la palma Para los papis! Ahora sí Se puede sacar Bañado el papito Y ahora sí Le muestro Un divertido jueguito Ahora Vamos entonces Ya tengo al gato La mami y el papi El papito Me va a decir A ver Cuántos hombres Ahí por acá Uno Dos Y Tres chanchitos Tres chanchitos